Los cocaleros de los yungas anunciaron que no asistirán a la promulgación de la ley general de la coca debido a que la norma beneficia más al sector del chapare. Este miércoles el gobierno anunció la promulgación de la nueva ley de la coca. Productores yungueños del arbusto no acudirán al acto en rechazo a la norma, pese a que en los pasados días suscribieron un acuerdo con autoridades gubernamentales. Nosotros como organización ADEPCOCA junto con los hermanos productores no vamos a ser presentes a esa promulgación porque todos mis hermanos productores de yungas no estamos de acuerdo con las 7700 hectáreas. Es algo inaudito que quieran legalizar una coca que no se justifica. Sin embargo la dirigencia de ADEPCOCA anunció que sus representantes asistirán al proceso de elaboración de la reglamentación para velar por los intereses de sus afiliados. Pedido en su totalidad de las 16 regionales de todos los productores de la hoja de coca de yungas que la reglamentación solamente vaya a cabeza de ADEPCOCA. Así ya no podamos ir con otras organizaciones más porque al entorno ha habido división, al entorno ha habido gente que ha hecho mucho daño. Se debe recordar que la nueva ley general de la coca se estableció una superficie de 22 mil hectáreas de cultivo, 7700 en el chapare Cochabambino y 14300 para los yungas de la paz.